Música Hoy te he dicho que me alejo, que lo nuestro ha terminado Te quedaste atolondrada, no podías comprender Miraste sin entenderme, con ganas de arremeterme Si yo te lo permitía, en gallola me iba a ver Te pusiste tan confusa, mientras yo me iba marchando No aguantaste la condena, que este amor tuviera un fin Adiós Chirusa, te creas la última miel del tarro Adiós Chirusa, a ver a quien vas a contarlo Adiós Chirusa, mírate bien en el espejo Y ve que los años te han pasado Y como te has comportado, quien te va a bancar después Adiós Chirusa, la vida cambia y muchas vueltas da Adiós Chirusa, a ver como te la vas a arreglar Adiós Chirusa, mírate bien en el espejo y ve Que los años te han pasado y como te has comportado Adiós Chirusa, te querías tenerlo todo manchado Una vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ya no sos la flor de un día Pa' poderlo conseguir, camino solo tranquilo Y te vuelvo a recordar, mi conciencia no perdona Hoy te tengo que olvidar Adiós Chirusa, te creas la última miel del tarro Adiós Chirusa, a ver a quien vas a contarlo Adiós Chirusa, mírate bien en el espejo y ve Que los años te han pasado y como te has comportado Quien te va a bancar después Adiós Chirusa, la vida cambia y muchas vueltas da Adiós Chirusa, a ver como te la vas a arreglar Adiós Chirusa, mírate bien en el espejo y ve Que los años te han pasado y como te has comportado Quien te va a poder querer Adiós Chirusa, mírate bien en el espejo y ve